¿Sabes como se dice en coreano? Persona que no lava su cabello ¡SIN SHAMPOO! ¡Mama, mamá! Ya cumplí 15 años ¿Puedo usar blusa? ¡No! Entonces, malditas ¡No! ¿Estás? ¡Ya te dije no, Roberto! ¿Sabes como se dice pañuelo en japonés? ¡SAKAMOKO! ¿Quién le dice una iguana a su hermana gemela? ¡Iguanita! ¿Cómo se dice minipaila en coreano? ¡SAKCHI SE VE! ¿Qué significa NBA o NBA? ¡Negros bien alto! ¿Cómo se dice no entiendo en japonés? ¡Nintendo! Amor, eres como una Nutella ¿Por qué? ¿Soy dulce? No, porque todos te meten las dedos Papá, papá, desapareció nuestro Marioama Hijo, eso no es el problema El problema es que hay dragón en nuestra cocina ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, dragón! ¡Sit down!